La batería es una de las averías más comunes y que probablemente la mayoría hemos experimentado. Una situación tremendamente engorrosa si nos pilla desprevenidos, por ejemplo, en medio de un viaje y además no sabemos cómo reaccionar. No esperes a que la batería falle para preocuparte de ella. La mayoría de las personas espera que algo deje de funcionar para acordarse de ello. Muchas veces las baterías no avisan de que se están quedando sin carga. Esto no llegaría a pasar si se hubiera hecho un mantenimiento adecuado del vehículo pasando revisiones periódicas. ¿Por qué empujar el coche puede ser dañino? El catalizador, el dispositivo que se encarga de neutralizar y reducir los efectos nocivos de los gases producidos en la combustión, es el PUPAS, digamos, de esta maniobra, porque en ese caso lo que haremos será enviar combustible sin quemar por los conductos de escape y también por el catalizador. Mejor que empujar, llama a la asistencia en carretera. De esta forma te ahorrarás esfuerzos inútiles, frustración y problemas mayores que puedas ocasionar por la falta de conocimiento. Música Música